¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, como les anunciábamos, hoy día vamos a comentar este tema del incremento del sueldo para los alcaldes. Dicho sea de paso, esto ha empujado para que algunos alcaldes en Arequipa incrementen el sueldo a sus gerentes, a sus funcionarios. Y de hecho que ya ha pasado así, con dos. Pero hagamos un poco de historia. El año pasado, en el 2019, se llevó a cabo un GOR ejecutivo. Es una reunión con los alcaldes de todo el país. Y los alcaldes, como ustedes saben, están asociados, ya sean alcaldes provinciales o distritales, en las denominadas AMPEs. ¿Qué son las AMPEs? Las Asociaciones de Municipalidades de Arequipa, de Puno, de Cusco. Todos ellos se reunieron con el jefe de Estado. Y claro, el principal pedido no fue más obras, más proyectos. No, uno de los principales pedidos de los alcaldes, y vaya que algunos tenían razón, era el incremento de sus sueldos. Resulta que en las zonas rurales, las más alejadas, en efecto, pues algunos alcaldes ganaban mil soles, ¿no? Era un sueldo ridículo. Bueno, resulta que el presidente los escuchó e inmediatamente tomó nota, rápidamente. Y prometió, prometió como si se tratara de un importante contingente en el país, de un incremento para los alcaldes. Este grupo de alcaldes rurales, de zonas alejadas, sí merecía el aumento. Pero ¿qué ha pasado? La norma que ha publicado posteriormente, ya casi a finales de este año 2019 que se fue, publicó el decreto supremo 143, dicen en el marco de la ley 30.057, la ley del servicio civil. Y establecía una categorización para los alcaldes, 10 escalas, según la población electoral de cada distrito, de cada provincia. Así se ha venido fijando todo este tiempo. Esto incluso data desde el tiempo de Alan García, ¿no? En el tiempo de Alan García, en el 2007, estableció 20 escalas. Bueno, se ha reformulado y ahora Martín Vizcarra publicó este decreto supremo diciendo que ya no van a haber 20 escalas, sino 10. Y por tanto, las escalas van desde la 1 hasta la 10 y van a ganar en función de la población electoral. Los distritos o provincias que tengan más de 250.000, un habitante, 250.000 y un habitante, que es la mayor escala, ganarán 13.260 soles. Y así, ¿no? Van las escalas. La última escala es aquel que tenga un elector hasta 750 electores. Ese alcalde ganará 2.600 soles. Bueno, la norma, sin embargo, es discriminatoria. Porque la ley orgánica de municipalidades, y acá pueden apelar a eso los regidores, establece que la dieta de los regidores, de todos estos alcaldes del país, sean alcaldes provinciales o distritales, es un 30% del sueldo del alcalde. Si el alcalde gana 3.000 soles, la dieta es 1.000. Como son dos dietas al mes, son 2.000 soles. Pero, en fin, eso es lo que establece la ley orgánica de municipalidades. Es una ley. En este caso, el gobierno ha dado un decreto supremo, prohibiendo el incremento a los regidores, solamente a los alcaldes. Eso, por eso digo que es un poco discriminatorio. Ahora bien, es cierto, como lo decía al inicio del comentario, que algunos alcaldes, pues, merecían ganar bien de zonas rurales alejadas. Pero, ¿qué ha pasado? En el caso del alcalde provincial de Arequipa, por ejemplo, don Omar Candia, va a ganar 13.260 soles. Es decir, está en escala 1, 1, en el tope. Y así otros alcaldes, ¿no? Se han visto duplicados en Arequipa varios alcaldes. Bueno, el tema es que esto ha empujado a que algunos alcaldes en Arequipa, como el señor Percy Barragán, Cornejo, en Mariano Melgar, y el señor Juan Supo, en Pau Carpata, empiecen a incrementar también a sus funcionarios. En el caso del señor Percy Cornejo Barragán, 10 funcionarios van a ganar más. En el caso de Juan Supo, en Pau Carpata, ya se ha publicado una resolución de alcaldía, la 032, que van a ganar entre 700 y 1.000 soles más. Más, no esa cantidad, más del sueldo que ganaban. Es más, a la gerente, a la gerente del municipio de Pau Carpata, prácticamente se le está duplicando el sueldo. En el país, los sueldos de los funcionarios públicos, y sobre todo en municipios, es un poquito bajo. Hay que reconocerlo. Pero debemos dejar, pues, esa costumbre de incrementar los sueldos por simple y llanamente, porque lo diga el alcalde. Debe haber una meritocracia. Y usted se preguntará, a ver, ¿por qué el alcalde de Pau Carpata, que ahora también se le ha incrementado el sueldo, y también al de Mariano Melgar, merecen ganar más? Si es que en las recientes lluvias, en este último aludión, en este último periodo de lluvias, ni siquiera han hecho un gran esfuerzo por, al menos, tapar los huecos de su distrito. Tapar los huecos. O sea, no estamos pidiendo, pues, una gran obra, un coliseo, un estadio. Han dejado mucho que desear. Muchos alcaldes se han contentado con llevar sacos terreros. Y listo, ahí acabó el tema. Al día siguiente han venido, han echado un poco de tierra y se acabó el asunto. Y han desaparecido. ¿Merecen esos alcaldes incremento de sueldo? El mismo alcalde provincial de Arequipa merece que se le haya duplicado el sueldo. Él ganaba algo así como 6 mil y tantos. Ahora va a ganar 13 mil. Y recordemos que Omar Candia no puede culminar hace un año y tres meses esta obra de la calle San Juan de Dios y calle Jerusalén. No la puede culminar. Como no puede culminar también el adoquinado de varias calles de la zona de Humacoyo. Hace como 6 meses no puede. ¿Merecen estos alcaldes que se les incremente el sueldo? ¿Merecen estos funcionarios que se les incremente el sueldo? Debe haber una meritocracia. El señor Martín Vizcarra les ha aumentado a todos los alcaldes del país el sueldo en un afán político, ¿no? Porque él ya pensaba desde el año pasado, 2019, cerrar el Congreso. Y prueba de ello es que cuando cierra el Congreso, en varios puntos del país hubieron pronunciamientos de varios alcaldes a través de las AMPEs, las asociaciones de municipalidades, respaldando el cierre del Congreso. Claro, favor con favor se paga. Pero no estamos pensando en el país. Hay muchos alcaldes, muchos alcaldes que han devuelto presupuesto, plata, en el último, este año 2019. Hay unos alcaldes como el de Socavalle, por ejemplo, en Arequipa, que ha empleado solamente el 25%, 25% de las obras para inversiones, 25% al cierre del 2019. El gobierno regional de Arequipa ha empleado algo así como el 45% o 50% de las obras para inversión. ¿Se puede premiar a este tipo de autoridades? ¿Se puede premiar, digo yo? Hagamos pues meritocracia, ¿no? Hagamos un esfuerzo por, al menos, si yo te doy una plata, un dinero, empleala, pues, a sobras. Tantas necesidades que hay en el país, en las ciudades, en Arequipa, y en diferentes distritos. Ahora, claro, fácil es pedir al gobierno central, deme plata. Las lluvias me han destrozado las pistas, los puentes. ¿Y tú qué hiciste, pues, durante el año 2019 para evitar eso? No hiciste nada. ¿Me dices que te dé un presupuesto, una plata para reparar tus pistas, tus puentes, tus calles? Si no hiciste nada durante 8 meses, a 10 meses, porque sabemos que las lluvias solamente son entre diciembre y marzo, 3 meses o 4 meses máximo. Y en Arequipa las lluvias fuertes solamente se han producido alrededor de 20 días. Nada más. ¿Qué hemos hecho el resto del año? ¿Merecen estos alcaldes y estos funcionarios que se les incremente el sueldo? Pregunta fundamental. Pregunta de cajón. No incrementemos, pues, los sueldos simplemente por afanes políticos. Hagamos un esfuerzo por ejercer la meritocracia en el país y empecemos por los alcaldes. Empecemos por los alcaldes, por los gobernadores, por los ministros. Están cuestionados hoy. Así están las cosas, amigos. Eso es todo lo que queríamos comentar sobre este tema y esta intención de algunos alcaldes de incrementar el sueldo a sus funcionarios sin ningún tipo de meritocracia. Buen día. Retornamos mañana. ¡Gracias!